¿Estás listo? 3, 2, 1, ya Se nos ha ocurrido una idea muy buena para una segunda parte de carreras Y si queréis que hagamos segunda parte, en este vídeo tenemos que superar los 800 likes Y todos los que no estéis suscritos al canal, tenéis que suscribiros Y de verdad, que lo que se nos ha ocurrido es muy toso Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo, estoy aquí con Jesús Con Andrea Y con Xavi el conductor Bueno, hoy nos vamos ante ella, nos hemos traído dos tablas de estas de corcho de surf Para hacer carreras, porque hay una zona del río que cubre poquísimo El agua te viene por las rodillas, pero hay una corriente muy fuerte y queremos hacer carreras por ahí Puede estar muy guapo, la verdad También vamos ahora al de Caldón a comprar un mini trampolín de estos Porque Jesús va a hacer un vídeo para su canal, que va a ser de saltos al agua con el mini trampolín Tendréis un vídeo en la descripción Uy, el móvil de Jesús se ha caído Es que no está bien cogido Eso, tendréis el canal de Jesús en la descripción De todas formas, en mi canal, también, ya que estamos, pues grabaré algún saltillo al agua y tal Bueno, el plan es ese, grabamos vídeos de saltos para el canal de Jesús Para el mío, algún saltillo y las carreras con las tablas de surf Pero bueno, antes de ir ante ella, pues vamos al de Caldón El de Caldón Vale, vamos a poner un mini trampolín y de paso vamos a buscar algo que pueda estar guapo para próximos vídeos Míralo Ahí está Hombre, para saltar al agua tiene que estar muy guapo, eh Eso no cabe en el coche, chaval Salta Esto es igual me rayo, hay uno que vale 130 euros Nos quedamos con el de 30 Bueno, ¿ya has visto este? Loco Eso es una camarástica, chaval No sé cuál será la diferencia entre estos dos Pero bueno, nos quedamos con este que vale 30 euros Pues nos llevamos el mini tramp Antella Además de usarlo para el río, si queréis también podemos usarlo por mi pueblo en césped O podemos pensar ideas para hacer con ese mini trampolín Así que cualquier cosa dejadla en comentarios y nosotros también pensaremos alguna otra idea Vale, pues ya lo hemos comprado No sabemos cómo se monta, si harán falta herramientas o qué Así que un poco a la aventura Ustras, qué cama elástica más guapa Es una silla Es pequeñita, pero bueno, me encantaría tener una silla Bueno, vamos al coche a ver cómo metemos esto Y luego ante ella veremos si podemos montarla o qué Que supongo que será muy fácil, pero no sé Vale, esto no va a cab... Loco, eso no cabe Es más alto que el coche Sí, sí, quizás no... Espera, baja eso No, 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 que está tocando aquí, claro O sea, no cabe ni todo No cabe No cabe de verdad Nooo El diagonal, el diagonal Ah, sí, 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 sí Vale ¡Caro! ¿Y dónde os sentáis? Ahí detrás están butillos ¿Queréis que probemos a quitar la caja y meterlo solo con las piezas? Porque la caja creo que ocupa mucho, ¿eh? Bueno, pues quitamos la caja y vamos a guardar el mini trampolín desmontado ¡Oh! ¿Te has cortado? Casi Mira, las patas entran ya al malet ¿Esto qué es, tío? Vale, ya tenemos aquí las patas ¡Oh! ¡Loco! ¿Las instrucciones? A leer Mira la caja lo que ocupa y eso lo que ocupa Ahora sí, tú ¡Loco! Ahora entra como quieres Ahora sí que cabemos Mira, aquí tenemos las dos tablas de surf para hacer las carreras Bueno, pues hemos conseguido que entre Había que quitar la caja que ocupaba demasiado Y nada, tiramos la caja y nos vamos ante ella a empezar con las carreras de tablas y con los saltos Vale, pues ya estamos en Antella Vamos a montar el mini trampolín Y vamos a hacer saltos aquí Como veis, hay un montón de algas y esta es la única zona despejada Así que vamos a saltar aquí Lo que os he dicho, para mi canal os enseño un par de saltos Pero todos los saltos, la mayoría estarán en el canal de Jesús Grabamos el vídeo de Jesús y luego grabaremos mi vídeo Que os voy a enseñar ahora donde vamos a hacer la carrera Por aquí es donde queremos hacer la carrera O sea, saldremos desde aquí Desde ahí saldremos, iremos por aquí Y seguiremos por aquí hasta allá al fondo que está la salida, que son unas escaleras Como veis, hay mucha corriente, pero de profundidad son 20 centímetros Así que realmente no hay peligro de ahogarse ni nada De hecho ya con Free Soul, cuando vinimos en mayo, ya estuvimos por aquí y miramos la zona y demás Estará muy guapa la carrera porque como veis hay mucha corriente Así que grabamos el vídeo de Jesús y luego grabaremos el mío Unos momentos después Jesús ha hecho un par de saltos para su canal Ahora luego me grabaré para mi canal dos saltos Y ahora logramos Xavi y yo a ver cómo bajar para hacer las carreras Se ha puesto a llover un poquito Así que nos hemos refugiado un poco ahí hasta que pare Y cuando pare pues seguiremos grabando todo A ver, creemos que las escaleras para salir es eso de allá Pero por aquí hemos visto algo Por lo que podemos bajar por aquí, ir andando hasta allá y hacer la carrera Y luego hacer la carrera y ya salimos por ahí De todas formas vamos ahí delante a ver cómo está el sitio Vale, pues por esta rampa de aquí es por la que saldremos Aquí hay menos corriente así que es muy fácil salir Encima el hueco es muy grande La carrera tiene sus metros, eh Está parando de llover Ahora sí eso os graba un par de saltos que haga yo con el trampolín Acabamos de grabar el vídeo de Jesús Y pasaremos a grabar mi vídeo Estoy un poquito lleno de algas Esto aguanta para la carrera, eh Mira, mira A ver Traicionero, eh No hecha como Free Soul Porque Free Soul la última vez que vinimos aquí le dio una patada a Juan Y Juan tenía el brazo roto, eh Primeras pruebas No te has hago Bueno pues ya hemos comido, hemos descansado y demás Después de los saltos que acabáis de ver Vamos a hacer ya la carrera Vamos a ir Xavi y yo Y luego quien gane irá contra Jesús Después de las dos carreras Si eso despedimos el vídeo con algún salto Me gustaría hacer un doble backflip en el trampolín Así que seguramente para acabar el vídeo lo haga Y bueno, pasamos a cámara de GoPro Y vamos Xavi y yo A ver quién gana Vale, ya hemos llegado Tenemos que bajar estas escaleras de aquí Y ahí tenemos una bajada que hay que hacer parkour Y vamos andando hasta allá Loco, ¿cómo bajamos? Aquí Hay un buen trozo, eh No sé si podremos Ah, mira, aquí hay para poner los pies, pillado Resbala, eh Resbala, loco Y le da la GoPro Mira, cuélgate que ya estás casi Y ahora ves, te falta ese centímetro pero que te caga ¿Cómo lo has hecho? Sin caerte Me lleva la corriente, bro No puedo caminar, eh No puedo, no puedo, me voy, eh No puedo que me voy arriba abajo No se nota en cámara Es que en cámara no se nota Pero da fuerte, eh Vale O sea, que me arrastra, me arrastra, eh ¿Estás listo? Sí Tres Dos Uno Ya Xavi, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Te ha expulsado Te ha expulsado Buah, es que yo me he metido Pero de verdad Y arrastro un montón Mola un montón A ver, para Me había metido a mí también Pero me ha echado a la izquierda Y he vuelto hacia la presa Vale, pues ahora voy yo contra Jesús Y después haremos más Pero seguramente fuera de cámaras Porque tres carreras ya son suficientes ¡No, con la tabla! ¿Qué ha pasado con la tabla? Te ha quedado ahí ¿Repetimos? Te ha ganado sin tabla ¿Quieres que repetimos una Ahora que ya sabes cómo va? Venga, va Pues hacemos la última carrera Vamos a ver qué tal sale Así, al pecho La tabla pegada al pecho Y no te la sueltes ¡Yeah! Te pillo Te veo tenso Te adelanto, te adelanto Jesús fuera de la corriente Xavi lo adelanta Lo adelanta, lo adelanta Y lo adelanta Adiós, bro ¡Loco, mi cabra! ¡Loco! Otra vez Vamos a reunirnos con Xavi ¿Puedes? Ahí estamos Es de fondo Toma, coge las tablas Antes de subir Y déjalas ahí arriba Te coges, te coges Vale, ahora No, mirada Y hacia abajo Ya está Mira qué agujero hay aquí, chaval Ostras, por pensar Que me costaría más, ¿eh? No, no está Ya está Hemos dicho Antes de acabar la carrera Allá lo lejos Lo que pasa es que Eso está muy lejos Ya aquí no hay mucha corriente Parecía que había más Pero está muy tranquilo Y pues nada Al final hemos acabado la carrera aquí Pero bueno Más que una carrera Era pasarlo bien Lo de la carrera Era por poner un título La primera te ha ganado, ¿eh? La segunda te ha adelantado, ¿eh? Ya está guapísimo En cámara, en la cámara del iPhone Parece que vayamos lentísimo Pero realmente Cuando lo haces Cambia un montón Parece que va a ser rapidísimo Y de verdad que está guapísimo Y luego desde la GoPro No lo he visto Pero supongo que se habrá visto mucho mejor Bueno, para despedir el vídeo Vamos a colocar el mini tramp Ahí en el agua Y vamos a hacer algún mortal Vale, voy a saltar a Promflip De este pico al agua Hay que saltarse un poquito de suelo Se la va a hostiar Ha sonado mucho eso, ¿no? Adiós Te ha roto el ano Vale, al final el doble back No lo voy a hacer Me da mucha pereza Y es como una altura muy justa Así que paso Pero voy a hacer este salto Voy a saltarme esta valla Y voy a hacer un Promflip Así que vamos a ver qué tal ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! Se nos ha ocurrido una idea muy buena Para una segunda parte de carreras Y si queréis que hagamos segunda parte En este vídeo tenemos que superar los 800 likes Y todos los que no estéis suscritos al canal Tenéis que suscribiros Y de verdad que lo que se nos ha ocurrido Es muy tocho Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Están estos por ahí cambiándose y demás Vamos a estar aquí un ratito más Y nos iremos ya a casa Y eso, espero que os haya gustado mucho Si es así, dejad un like Suscribiros Compartid el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!